Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, esto está siendo bastante raro para mí porque... Vale, sí, estoy en directo, pero te estoy hablando a ti, persona que estás viendo esto en diferido en YouTube. Te das cuenta de que ahora hay tres canales. Sí, sí, hay tres canales. Uno de clips, uno de vídeos y otro de streaming. A lo mejor estás viendo esto. O en el de clips, o en el de vídeos, o en el de directos. Si es en el de vídeos, hace mucho. Si es el de directos, mañana. Y si es el de clips, no sé cuándo. Pero, nada, simplemente decir que vamos a hacer algún cambio. A ver qué pasa. Un besito. A ver qué pasa, tío, a ver qué pasa. Tengo ganas, eh. Tengo ganas. Es verdad que lo dejamos aquí en plan mirando esto. Eh... Ya dejé mi marca. Esa es. Intentaré... Intentaré descargar los directos de Twitch. No será la mejor calidad. Pero al menos para que tengan... Eh... Los anteriores también. Claro, a ver. Era una sensación nueva. O sea... Tío, me estoy pensando de darle una oportunidad después del Skyrim el Unity. Porque... Tengo... Tengo a alguien que se ha tragado. Eh... Todas las series de... De Assassin's Creed. Y en cuanto ha llegado el Unity, me pone un comentario de... Nooo, por favor, térmínatelo. No me dejes así. Y me ha dado toda la pena, tío. Me ha dado toda la penita. Así en plan... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. He oído que van a reorganizar la Guardia de la Guardia. ¿Tú quién eres? Mi deber es proteger a Brina Merlis. Cuidado con las manos, cerca del alegado. ¿Por qué tienes más media mano? Si tienes la mano entera. Yo no nací en Skyrim. Pero cuando serví en la Legión, esta tierra se convirtió en mi hogar. El Jarl y yo tenemos nuestras diferencias. ¿Te he visto discutiendo con alguien? Pues la verdad es que no me he enterado de una puta mierda, pero... Oje. Escaldo apoya la rebelión de Ulfric. Y no le gusta que haya un par de viejos legionarios en la ciudad. Es un idiota. Un dragón ha atacado Helgen. Lucero del Alba necesita al Imperio más que nunca. Ya, pero de salida, tío. ¿Cuántos años tiene? Yo me lo jugué con un año de... Después de cuando salió. Porque yo me comí, obviamente, los bugs. Yo me los comí, eh. Pero jugué un año después y ya no. Ya no tenía ni uno. ¿Ahogando tus problemas en aguamiel? No es una práctica común en estos tiempos. Deberías ir a la posada, el pico ventoso. Sobre el trabajo. Podrías ir a ver si Escaldo está de buen humor. Pero si quieres ir sobre seguro, habrá trabajo en las minas. Están en los extremos de la ciudad. O sea, le daremos el intento después de Skyrim. Porque Skyrim es uno que... Vale, sí. Tiene muchos bugs. Pero no tiene... No tiene un bug real de decir... Oh, tío. Me has jodido la partida entera. Antes sí. Antes sí que los tenía. Pero ya no. Así que lo jugaremos. Lo jugaremos. Skyrim tiene gracia. Sí. Bueno, sí y no. Depende del bug. O sea, por ejemplo, ahí... Este juego yo... Me lo estoy pasando... Nos lo estamos pasando así un poco... De jajas. Pero yo sé que no lo voy a hacer al 100%. Los sueños son reales. ¿Dónde estás? A la altura. La mayor ilusión de la vida. ¿Dónde estás? Bueno, pues hay que estar felizmente casados. La mayor ilusión de la vida. ¡Ay, qué susto me he pegado! No estás... A la altura. Ah, pues... Pues no es ninguna. ¿Entonces? ¿Qué? Eh... ¿Oye? No. O al menos no lo he visto. ¡Eh, eh, eh! ¿He visto algo en ti? O no. Quizá no. Tío, ¿quiero entrar aquí? Suena a peligro. Y a mí me gusta el peligro. Aunque... Me eché un poco de popó. Las cosas como son, ¿eh? O sea, me cago un poco. Cuando me ha... Cuando me ha hablado la voz de Ultratumba... No te voy a engañar... Que me cago un poco. Mira, no... No hay más, no hay más. Ha llegado mi hora, literal. O sea, ha llegado un momento en el que... He dicho, tío, ¿por qué no he guardado? O sea, por un momento que he dicho... ¿Por qué no he guardado? Eh... Voy a preguntar a todo el mundo del pueblo. Y aquí viene mi primer visitante. El museo del amanecer mítico ha abierto sus puertas. ¿Tú quién coño eres? Sí. Mi colección de artefactos de un grupo que derribó un imperio. ¿Por qué no entras? Puedes echar un vistazo a la exposición y de paso hablaremos. Tengo un trabajo perfecto para alguien como tú. ¡Vale! ¡Otra secundaria! Hablemos dentro. ¿Me vas a violar? Me... Ten cuidado. Me va a doler. Mira por ahí todo lo que quieras. Ven a hablar conmigo cuando prefieras hablar solo. Complenta 50 objetivos varios. Es que... ¿Qué? Ese trabajo que te mencioné. ¿Te puedo robar? Los comentarios sobre el misterio un sarxes los escribió el líder del culto de la amanecer mítico, Mankar Camoran. Prometió que el paraíso... Que por cierto, ¿voy a comprobar una cosa por si acaso? Sí. Vale. ...a sus seguidores cuando muriesen y que renacerían junto a Merunes Dagon. Los tapices colgados aquí y afuera se encontraron en los escondrijos en los que los miembros del amanecer mítico se reunían para conspirar. El mayor logro del culto fue el asesinato de la dinastía Septim y la apertura de los portales de Oblivion. Siempre en la lista. O sea, no viene al paso, pero... ¿Tienes alguna pregunta sobre el museo o prefieres hablar de negocios? ¿Por qué abriste este museo? No es ningún secreto que mi familia perteneció al amanecer mítico. Uno de mis ancestros incluso fue elegido para asesinar al mismísimo Uriel Septim. Ocultamos nuestro pasado durante años y nos convertimos en comerciantes, gente con dinero e influencias. Pero me di cuenta de que la importancia del amanecer mítico, nuestra contribución a la historia, no puede negarse. Quiero que todos en Tamriel recuerden que por un momento tuvimos el destino del mundo en nuestras manos, para bien o para mal. ¿Qué es ese culto del amanecer mítico? Eran adoradores de Merunes Dagon, el señor Daedrico de la destrucción y el cambio. El amanecer mítico mató a Uriel Septim VII y a sus herederos, desencadenando los acontecimientos que condujeron a la crisis de Oblivion cuando los Daedra invadieron Tamriel. Todo lo que queda de ese tristemente célebre culto está ahora recogido en mi museo. Hemos encontrado un montón de estas mierdas, de estas banderas a lo largo del juego. Merunes Dagon es el señor Daedrico del cambio, la destrucción y la ambición. El culto del amanecer mítico de Dagon asesinó a la dinastía Septim y abrió las puertas de Oblivion en Tamriel. Lo llamaron la crisis de Oblivion. Hostia, ¿sabes qué me...? Ok, pues luego te cuento. Primero un poco de historia. Que me ha salido una cosa. En la crisis de Oblivion se formaron varios grupos con el objetivo de erradicar los restos del amanecer mítico. Uno de ellos encontró la cuchilla de Merunes, el artefacto de Dagon. La dividieron en tres partes que juraron mantener separadas para siempre. Eso fue hace casi 150 años. Y las piezas siguen en manos de los descendientes de aquel grupo. Y están aquí mismo, en Skyrim. ¿Quieres que consiga esos fragmentos? Al menos dos de sus poseedores, Gunsul y Traswa, son peligrosos maleantes. Debería ser propietario, Jorgen. Solo sé que vive inmortal. Y vamos a ir para allá por el tema del vampítico... Te pagaré gustoso si me consigues esas piezas, sea como sea. No quiero saber cómo. Ok. Cuenta. Pues, tío. Que me han invitado... A un server... De rolling. Rolling, rolling. Pero rollito cyberpunk. No sé si va a salir, porque ya me conoces. Que yo, rolling, rolling... Depende mucho, pero... Es nuestra gente. Es nuestra gente. Tengo que ver un poco de cómo funciona. Pero a lo mejor... Si veo que está guapo y me interesa... No lo descarto. La cuchilla es el artefacto personal de Merunes Dagon. Siempre ha anunciado un futuro sangriento de cambio y masacre. Ha tenido muchos nombres. Daga de las heridas finales, perdición de los justos, asesina de reyes... El amanecer mítico adoraba a Dagon como a un dios. Tener su cuchilla le dará un valor incalculable a mi colección. Ciberpunk incidente. Ciberpunk incidente. Espero que no. Buena suerte. ¡Ah, sí! Esa vaina. Qué vaina. Qué vaina. Un portal. Ese papel quemado es todo lo que queda del legendario Misterium Sarxes. El libro blasfemo escrito por el propio Merunes Dagon. Se dice que Mancar Camoran utilizó el libro para abrir un portal al paraíso en el que todos sus seguidores vivirían para siempre. ¡Ah, este! Estas túnicas las llevaban durante las reuniones secretas del amanecer mítico en las que conspiraban para llevar al Daedra Merunes Dagon a Tanriel. Cada carrete de hilo empleado para hacer esta túnica fue coloreado usando un tinte hecho con sangre de sacrificios. ¿Tienes uno de los fragmentos de la cuchilla? Yo ya no sé cuántas misiones tengo habilitadas. Sí. Vale. ¿Y de aquí dónde coño vamos? Tiene toda la pinta de que esto es con esta misión. ¿Eh o no? Tiene toda la pinta. Mira, mira todas las misiones que tenemos aquí. Pero es que mira todas las que tenemos por aquí, ¿sabes? O sea... ¿Cómo vamos de peso? Vale, guay. O sea, es lo peor de todo. O sea, es que Eirin tiene una cosa... Bueno, tienen varias cosas. Que son justamente las que... Los vampiros han atacado el salón de los vigilantes, que lo han reducido a cenizas. Nunca había oído que los vampiros hicieran nada semejante. Flipa, tío. Qué pena. Eirin tiene varias cosas que yo siempre he dicho que si un juego lo tuviese, me picio. ¿Sabes? ¿Por qué tienes? ¿Habilidades? De todo. Pero de todo. Todo lo que hagas te sube para una habilidad. Un mapa extenso e interesante. Misiones secundarias que en más de una parece principal. Misiones principales que no son tan principales. En plan, la típica misión príncipe secundaria. Qué susto me he pegado, ¿por qué? No, 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 no. ¡Oli, uy! Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esos son lobos o es un zorro? ¡No, zorrete! ¡Que estamos en Skyrim! ¡Que no puedo correr! A ver, ya se ha muerto, con lo cual... ¿Sois malos? Sí, son malos. ¿Cómo que al vampiro? ¿Cómo sabéis que soy vampiro desde aquí arriba? Bueno, pero eso también lo hacía siendo humano. Mira, solo me come un cuello, ¿vale? En todo lo que llevo del juego. A mí, que no me acusen tanto. ¿Vale? Tenemos un problema. A ver, vete. Vete. Espérate, que estoy farmeando, joder. Vale. ¿Pero cuánto pesas, hijo de puta? Mira, a ti ya ni te... Hola. ¿Qué sabes hacer? Sí, de hecho sí. No sé hacer más. Lo siento. Me he fallado, te pido perdón. La única forma que es... ¿Coño? ¿Que no se mueve? ¿Gordo? No, fuerte. Mira. Mira. O sea, compara. ¿Cómo se mueve este? ¿Ah?